Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, antes de empezar con el vídeo, gente, en este caso este reaccionando de sábado, sabadete Tenemos, como veis, ofertas en Eneba Dice, las mejores ofertas de FIFA 23 Precios y ofertas Como veis, tenéis, como en este caso, pues, cada año, vale, tenemos FIFA 23 Como veis, tenemos para todas las plataformas una increíble oferta del juego, vale Y no solo eso, como estáis viendo, tenemos un descuento de hasta un 22%, 23% Como justo vemos por aquí sobre el precio original Así que, oye, si queréis vosotros comprar FIFA 23 al precio más barato, tendréis abajo en la descripción el link Y, por cierto, si tú en este caso eres de consola Y en este caso solo es una oferta disponible para España Si tú te compras, por ejemplo, una tarjeta de 60€ o de 120€ de PS Plus Y aplicas el código de descuento que te voy a decir justamente para aquí Vamos a darle a comprar ahora, vale, te quité, añade tu producto al carrito, bla, bla, bla Antes de darle a continuar, imaginaos que, bueno, claro, aquí he puesto dos productos Vamos a quitar un producto, vale Imaginaos que yo ahora mismo os digo, gente, si le damos justamente aquí a tienes un código promocional Y escribís PSN FIFA Offer Le damos a aplicar, como veis, bueno, pues tenemos un descuento de 5 pavazos, vale Una tarjeta de 60€ no saldría por 44 pavos Así de claro, vale Sin más, gente, dejo este enlace abajo en la descripción Y aquí tenéis el link de, en este caso, de este código de descuento Este código de descuento solo está disponible para España Y para las tarjetas de 60 y de 120€ exclusivamente Vale, vamos a ver los países Pero bueno, mi gente, un placer, así que sí, vamos con el vídeo Lo he dicho, tenéis FIFA 23 al mejor precio ¿Dónde? En el nuevo, claro que sí Grande, amigos En fin, vamos al vídeo Dice, este rework, concepto de hologramas Vendría a Siege mucho mejor Vamos a ver qué es lo que es Lo he visto un poco por encima y quiero decir que Tienes razón, me parece algo muy, muy interesante esta idea, vale A ver Ves, mire, cuando vayas a poner tú la... cualquier objeto, vale Cualquier dispositivo, te aparezca dónde lo vas a colocar Esto estaría muy guay, eh Estaría muy bien, tío Porque, obviamente, como dice por aquí, sería un modo de poner todo con mucho más precisión Esto estaría muy bien, eh, tío Mira Que se viera dónde vamos a poner el objeto De hecho, esto lo tenemos ya en muchos otros videojuegos, la verdad O eso, creo, recordad Ahora mismo no sabría deciros cuál Pero sé que hay Por cierto, estamos ya en octubre, mes de Halloween Y cómo no, toma Que hay más miedoso que un O que en este caso, que hay más terrorífico que un tachaca de abajo de trampilla Dos tachaca de abajo de trampilla Mira eso Anodadado me hallo, gente Anodadado me hallo Qué locura Amazing Spiderman La segunda, la verdad Madre del señor What? What? No sé, de nadie le llamó Qué cojones Se ha hecho un 3K Con el secuatraso Espera, 7 minutos ahora seguimos racionando Hola, buenas tardes No te vas a dar cuenta No, claro Claro Otro Madre mía A ver si va a hacer alguno algo Cómo son tan así Gente, cómo es posible que estas cosas facilen tantísimo, tío O sea, algo tan absurdo y tan, no sé Ahorita, a ver, entiendo que obviamente son gente muy mala Que acaba de empezar a jugar ETC No tiene ningún sentido, eh Toma Toma sinergia Nah, nah, nah Tremendo Parce, tremendo Ojo Que se ha puesto del otro lado, ¿no? Sí Es un mago Bueno Bueno Dale, dale Acá va, vale Por cierto Según filtraciones El día 13 de este mes 13 de octubre Empieza el evento de Halloween Según filtraciones, ¿vale? Día 13 de octubre ¿Vale? ¿Será cierto? Bueno, son filtraciones, amigo Uh, Spawn Kill el antiguo, eh Y muy bueno, la verdad Me molaba, me molaba Está bueno It's nice Solo le ha pegado uno, ¿verdad? Sí Hostia, le ha tirado Toma Toma Wow ¿Y la ganada? No ha llegado a tirar la ganada, ¿no? Qué feo Qué raro Gente He visto un comentario justamente en este vídeo Que decía Dice No puedo creer como tanta gente O como a tanta gente le funciona La estrategia con mira Si es que Depende más de lo otro que de ti Ya lo digo yo Porque tú no haces nada, realmente Mira esto Delante de un sitio Que la gente tiene que mirar por cojones Y míralo Mira dónde está mirando Voy a amar cascos Es que no miran Ni para la derecha Es una locura, ¿eh? Es de loquete De manolete Y de todo Seguramente Seguramente te vas a ir en directo Ahora en Twitch, ¿vale? Ya he explicado hace un par de semanas Por qué hago directo Voy a hacer directo Durante este mes en Twitch De hecho, bueno Lo habré explicado al principio De directo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Nada más Con los niños Niños Nos vamos de camping Literalmente Tú, pelucito Opa Qué guay Lo veo que no puedes hacer nada aquí, ¿no? Oh, la verdad Claro ¿Para qué tocas? ¿Qué cojones? Ah, qué Oh, qué guapo ¿Esta se puede hacer? Ah, no Está abogada, vale Pensaba que podías ver la cámara Que aún no se había lanzado Qué guapo, ¿eh? ¿Y esa trampa? What the fuck? ¿Qué hacer? Ah, vale Porque es defensor Digo El evento Muy guay Pero bueno La gente es un poco Menolete Entonces, te digo Debería haber quitado el Toma doble Double kill Triple kill Al cuadra Has hecho una doble doble Qué grande Qué hecho Debería haber quitado La La Punto 44 La gente que utilizaba la pistola En este evento Madre mía Amigo Cómprate una vida, ¿eh? Toma El exorcista Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Madre mía Madre mía Una nave normal, ¿eh? Vaya dos Vaya dos No tiene a balas ¿Qué ha pasado? Se ha asustado Ha paniqueado Tío, pues es Joder Que es virtueno No sé No Se ha creado de G2, ¿eh? Guau Todos como Como garra piñada Ahí mira Lo menos Toma Los tres Qué nivel Maribel Guau Pues una cosa es con retraso Y otra es Madre mía Eso, literalmente Lo peor que dice abajo Se ve la cabeza este Pero bueno La gente es un poco extraña Se ha llegado Vete a defusar Claro, no vaya a ser Que tus tres compañeros anteriores No lo hayan hecho Porque no han querido Hola Un mapa antiguo O sea, un mapa antiguo De... De... ¿Cómo se llama este mapa, tío? De Oregon Qué guapo, tío Mapa antiguo, ¿eh? What the fuck Uf Cómo me ha molado el mapa De Oregon antiguo, ¿eh? A ver, el nuevo también, ¿eh? Igualmente me gustan los dos Pero uf Recuerdos Con toda la calma, ¿sabes? Le da tiempo a se infusar Puede que sí, puede que no Esto es el mapa de fortaleza Para un kill antiguo Se lo ha cargado Porque venía de aquí ya Bueno, una amiga muy buena ¡Toma! ¡Hala! No Le ha pegado al Goyo El Goyo ha hecho Que le pegaron a un aliado Y se ha muerto La han perdido No Esto lo hacía yo antes, gente En los retos esos de R6 ¡Eh! Bueno, eso no lo hacía yo, la verdad Yo lo animaba Y luego lo mataba Esta actúa que esto me sale, vamos ¡Oh! Eh, tranquilo, ¿eh? Madre mía ¿Dónde va? Hostia, es buena, ¿eh? Pues bueno, pero no se agacha, tío O sea, por si le viene Haciendo best fire No sé Tendré que son un poco Manoletes ¡Toma! Para que se me coma ¡Pues esto, gente! ¡Feliz fin de semana! Vale, pues feliz de semana Todo el mundito Ya podéis correr Madre mía, canadras ¿Qué planta? ¡Qué wing ronde! Hice click de mierda Ah, era Porque era La continuación de la jugada La me he entendido Vale, vale ¿One tap? ¿De un tiro? ¿De un tiro? Sí Grande Madre mía Madre mía Sí Buenísimo Toma ¡Oh! Pero no le de Pero si ha visto Cómo se ha caído debajo O sea, se ha caído justo En el requisito de la ventana Qué grande Bien, bonita Ojo Knock Knock chetada Ojo Por mirón Ojo Por cotilla Ojo Qué buena, ¿eh? Bonita jugada, ¿eh? Me ha gustado mucho Y amigo Qué buena Toma Double kill Y se carga el otro Por la cara Qué buena Hola, finca Sí, no No va contigo, ¿eh? Tranquila El juego no va contigo Tú siga lo tuyo, la verdad Plantender Está solita Sola contra el mundo Lleva tres Lleva un Ya ahora mismo Ahora sí, lleva tres Be careful Una Cali No tiene cuidado Todo muy dado Qué buena Creo que se ha hecho un 4 Se ha hecho un 5 No sé si ha sido 4 Por la cara Ha habido dos tíos El mismo sitio What the fuck Iba a decir El mapa antiguo Es el yates No, no Es el único que hay La verdad Y había Tienes gente Que el mapa O sea, el mapa Perdón La 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 UMP El arma de la O sea, el arma de Pulse Es un arma que en su momento No me gustaba nada Era el peor arma que había Para mi gusto en el juego Y ahora se ha convertido En un arma que me parecía Muy guapa, ¿eh? Para que me Posteros veáis como es la cosa Antiguamente no me gustaba nada Y ahora me gusta bastante el arma Pero tal cual, ¿eh? Además tengo un video llamado Peor arma O Por esto no juego en este arma No me acuerdo, la verdad Y no me gustaba nada De una arma que no me gustaba nada De la UMP45, tú Y ahora es una arma que digo Me parece hasta guay Disparar con ella, ¿sabes? Tom, tom Tom, tom Tom Creo que ya será La última jugada, ¿verdad? Efectivamente Más o menos por tiempo Y va a quedar colgurado ahí Más o menos Nada, venga Ponte adelante, amigo Gente Pues ahora sí que sí Esta va a ser la última jugada Por favor, no se maten Todos baneados Ahí lo llevamos Ha sido baneado Sí, ha sido eliminada la partida That's one Gente, un placer Un placer, un placer 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 Adiós, amigos ¿Cómo que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No me va No me va Te veo Y no me graban Te veo